Gracias madre, por lo que me diste y lo que no Esta fue mi transición, de pequeño a grande, de chico a gigante Por creerme listo pase a ser el ignorante Me hizo ser mejor persona y aún más humilde Saber quien lucha por mí, solo pa' responderles Yao Y que decirles Yao después de tanto Que sé que los que están luchan conmigo a contra viento Y contra el tiempo y contra la marea Que aunque nada salió bien, todas fueron mi dulcinea En su momento, y que buenos tiempos Que buenas relaciones se acabaron en tormentos Besos pa' mi hermano Peque, mi hermano grande Besos pa' mi hermana, es reina allí donde ande Besos pa' mi hermano Raúl, que se los marca Puro serio y firme como nadie en esta charca Un hombro pa' Caronte y el otro para Vicky Elegir nuestro camino quizás fue lo más difícil Como decía Seth, en lluvia ácida nacieron hermanos Ya llega el castro y prontito la liamos Arriba manos y la buena actitud Una sonrisa grande que no note nuestra cruz, ¿no? Ya que pase lo que pase, seguirá siendo increíble Nadie se asemeja ya Ya que pase lo que pase, seguirá siendo invencible El alma no se queda atrás, ¿no? El alma no se queda atrás, ¿no? Gracias padre por enseñarme lo que vale La palabra de la gente es mierda y huele a cadáver Todos quieren sacar y acaban sacando algo Prefieren las migajas a lucharlo Porquería por la calle, nadie quiere la verdad Que si eres un chupón de mierda no vayas de víctima Putas a la izquierda, maricas a la derecha Separemos a la sociedad, hay que crear la brecha Se nos pasa la fecha, la cosa es más difícil Si es tu basta, igual que acechan Presa fácil, aunque grite libertad Silencio en la sala, magnatarios se hablan Trafican contigo y conmigo, eso está claro Y nosotros tan contentos al cine a ver una de villanos O de soldados con una historia tan falsa Como las apariciones públicas Y hasta monarquía inepta Resuelta acabar, la ciudadanía escampa Decide marcharse, un pueblito de Kansas Se cansa y prontito añora en su casa Deciden volver y formar la matanza Y formar la matanza A un pueblito de Kansas ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.